Música Creo que en este momento por ahí yo soy muy exigente y estoy un poco triste porque me esperaba otro partido, trabajamos mucho durante la semana pero bueno también mis compañeros me lo recargan todo el tiempo, es un trabajo de todo el año estamos muy contentos, pero bueno me voy por ahí con ese sabor amargo de perder acá en esta cancha pero bueno hay que mirar arriba ahora Si con respecto al seleccionado nacional la verdad estoy más que contento son cosas únicas, pero bueno también el club es lo que te hace llegar ahí y hoy estoy muy contento por lo que lo creo con el club y el seleccionado veremos como sigue Bueno y ahora a festejar y a poner la cabeza en el Lueco Villegas Si, otra cosa que por ahí estoy muy contento por eso, va a ser algo muy duro nos tenemos que preparar de la cabeza porque por ahí son partidos cada muy pocos días y no estamos acostumbrados, pero bueno vamos con la cabeza puesta en ganarlo Lo que buscamos siempre es hacer un análisis del año y creo que fue un año donde fuimos mejorando la propuesta nuestra fue mejorarse partido a partido y creo que llegamos hasta el partido anterior que jugamos muy bien, creo que tocamos un techo, este partido que le jugaron mucho los nervios que no se pudo mejorar, pero en realidad el balance del año siempre es positivo Jerez tiene jugadores de otra categoría como lo tiene Plaza, que por ahí no lo tenía Duendes o Jockey que por ahí estos partidos hacen la diferencia y bueno se notó por Teo que jugó un gran partido y por ahí pudo levantar la gimnasia y Plaza realmente no supo cómo reaccionar independientemente del resultado Sí, es un sueño más que nada de los chicos, Plaza hace mucho que no juega ese campeonato mucho más que no lo gana, así que bueno es una apuesta del club pero seguimos con el pensamiento nuestro que es mejorar día a día